Durante estos 25 años del Festival de Teatro y Biblioteca del Mar y los 23 años del Festival de Bon Humor han pasado por nuestro municipio más de 240 actuaciones de humoristas, monologuistas y compañías de teatro. Yo casi que me atrevería a decir que la compañía que no haya pasado por Benicassi evidentemente es que no está en el panorama artístico nacional.